El día de hoy Es el mañana de ayer Y tú eres hoy Lo que ayer hiciste ser Entrégate a Cristo Renuncia al placer No digas mañana No digas mañana Como dijiste ayer El tiempo que pasa Ya no volverá Si tu vida también Se terminará No fíes en el tiempo Fugas e incierto Que el ayer de un vivo Que el ayer de un vivo Es el hoy de un muerto Oh, 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 oh Música El día de hoy es el mañana de ayer Y tú eres hoy lo que ayer quisiste ser Si entrégate a Cristo, renuncia al placer No digas mañana, no lo digas mañana Como dijiste ayer ¡Sale! Música Aleluya Gloria al Señor ¡Gracias! ¡Gracias!